Desde antes de nuestra independencia como nación libre el 27 de febrero de 1844 nuestra historia ha sido rica en hechos que han marcado nuestros ciclos históricos. Uno de estos hechos fue la guerra de la reconquista en la cual los criollos de santo domingo se revelaron ante el dominio francés para obtener su soberanía. La batalla de palo hincado fue una de las más importantes de esta guerra poniendo fin al control francés en la isla de la española y marcando el inicio del periodo conocido como España Boba. Durante este periodo las autoridades peninsulares mostraron un escaso interés hacia la colonia de santo domingo debido a la guerra de independencia en la que se encontraba sumida a España y el hecho de que las colonias más ricas estuviesen en proceso de independencia. Después de esto la independencia efímera comandada por José Núñez de Cáceres que transcurrió entre la proclamación del estado independiente del Haití español el 1 de diciembre de 1821 y su anexión a la república de Haití el 9 de febrero de 1822. Fue seguida por la invasión haitiana que duró 22 años durante los cuales Haití gobernó la parte oriental de la isla. A pesar de estos momentos difíciles República Dominicana ha forjado una historia resiliente y perseverante convirtiéndonos en una nación vibrante rica en cultura y tradición. Un homenaje a nuestro pasado y presente. ¡Gracias!